Ay, ahí está mi hija, tengo que hablar con ella, porque no está bien lo que está haciendo, voy a hablar. Hola mamá, ya vine. Ya viniste. Sí mamá. ¿Qué pasa? Yo iba a hablar contigo, mija. ¿Sobre qué? Porque no está bien lo que estás haciendo, pero una vez te vi con un muchacho y ahora ya es otro. Es que tú tienes que pensar bien, es lo común que tienes que estar, no con los dos. ¿Por qué? Porque los muchachos pueden sentirse mal, llegas a ver el otro, ¿qué va a pasar? No creo, porque igual ni se van a dar cuenta de que ando con uno a un tiempo y con el otro al mismo tiempo, entonces no creo, mamá. Pero a veces pasa, ya ni con nadie de los dos te vas a quedar, tiene que ser solo uno. No mamá, ¿conciénsas de qué va a pasar eso? Eso no va a pasar. Tú sabes de que a los dos me gustan mucho y a los dos también los quiero, entonces no creo que haya nada de mal. No, tienes que ver bien tus sentimientos, mija, eso no es bueno. No, mamá, ya vas a empezar otra vez con lo mismo. ¿Sabes qué? Mejor lo voy a pensar bien y yo te digo cuando me decía por alguno de ellos dos, pero para mí, entonces déjame disfrutar a mí con ellos dos, igual nadie se va a dar cuenta. Piénsalo bien, mija. Ay, mamá, tú y tus cosas también. Ah, es de mi hija. Bueno, que creo que mi mamá sí tiene razón, debería de decidirme por uno de ellos, pero es que yo los quiero a los dos. Alex me regala cosas, me saca a pasear, tiene dinero y Roberto no tiene nada, es pobre, pero igual yo lo amo también. Pero, ay, qué difícil decisión, en serio. Diosito, por favor, ayúdame a elegir uno de ellos dos. Pero mientras voy a estar con ellos dos y hasta que me decida por alguno de ellos, voy a tomar mi decisión. Así va a ser. Sí, mija, fíjate que ahorita vengo, solo voy a ir a ver a Alex. ¿Cómo que vas a ir a ver a Alex? Sí, 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 sí. ¿Y acá va a ver con Roberto? Pero igual, o sea, solo voy a ir a ver un ratito así chiquitito. ¿Me das permiso? No, mija, no tienes permiso. ¿Qué? ¿Cómo vas a hacer eso? Que vas con uno y vas con otro. ¿Ya te hablé? Sí, pero yo ya te dije, mamá, que cuando yo ya esté lista para tomar una decisión al elegir alguno de ellos, entonces yo te voy a decir, pero para mientras déjame ir a ver un ratito, Alex, por favor. No, no tienes permiso, mija, porque pobre muchacho, mija. Ay, ya, mamá, ya vas a empezar con tus cosas. ¿Sabes qué? Aunque tú no me des permiso, yo me voy a ir. Ya basta. No, yo sí voy a ir, mamá. ¿Qué es mi vida? Pues, mi amor, ¿qué me cuentas? Ah, pues, te quería hablar de algo, algo importante. Dime, ¿qué pasa? Como tú bien sabes, ya llevamos ya tres años casi de novias y la verdad es que me gustaría que viviéramos juntos. Una familia, en pocas palabras, quiero que vivas con él. ¿De verdad? ¿Hablas en serio? Sí, es que la verdad, sí, te amo. Yo también te amo, pero solo que antes tendríamos que hablar con mi mamá para apuntarnos, porque tú sabes de que yo te amo mucho y no me quiero separar de ti, ni un solo segundo, ni un solo minuto. Entonces, ¿sería hablar con mi mamá? ¿Qué dices? Sí, me parece perfecto, tal como tú dices. Entonces, vayamos a hablar con ella y a ver qué nos dice, ¿está bueno? Porque yo también quiero estar a tu lado y no me quiero separar. Hola, mamá. ¿Ya vine? Ah, ¿ya viste? Sí, mami. Ay, me voy emocionada. Sí, a ver, cuéntame. Fíjate que hoy ya tomé una decisión y me voy a juntar con Alex. Sí, mamá. Sí, mamá. La felicito, mija. Gracias, mami. Felicito y qué bueno. Siento más de la decisión, mija, porque, como te había dicho, no es bueno andar con los dos, pero ¿ya lo pensaste bien? Sí, mamá. De hecho, lo estuve pensando. Y la verdad que me di cuenta de que Alex me conviene porque es un hombre muy rico, me puede dar mis lujos y todo lo que yo necesito. Entonces, sí, él es el amor de mi vida. Te voy a apoyar en todo, mija, pero eso sí que olvídate de Roberto porque el matrimonio es para toda la vida. Eso no es un juego. Sí, yo lo sé, mamá. Tiene que pensar mil veces para tomar esa decisión, pero si ya lo tomaste, entonces yo te voy a apoyar en todo. Ay, gracias, mami, por eso te quiero mucho, pero igual yo me voy a juntar con Alex. Aquí está muy sencilla. Hola, amor. Ya es un mes que estamos juntos y de verdad me has hecho muy feliz. Tú también, amor. Al estar a tu lado me he dado cuenta de que tú eres el hombre indicado para mí. Y yo estoy muy feliz también de que ya tengamos un mes, imagínate, que pasaron rápido todo. Pero sí, amor. Pero bueno, sabes que yo te amo y tengo que ir a trabajar. Ah, bueno, entonces ahorita te preparo tu desayuno, ¿está bien? Ok. Va, entonces te llamo cuando eres feliz. Bueno, bueno. Yo también te voy a ir al trabajo. Te cuídate. Vale, pues, amor. Sí, te cuídate. Bueno, pues, amor, ahí con cuidado, ¿está bien? Nos vemos en la noche. Te amo. Yo también, te amo. Sí, 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 ya voy llegando. No, no, no me tardo. Estoy aquí. Solo que hay mucho tráfico y, pues, por eso. En serio, ya llegó. No, 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 no te preocupes. Pues dile que espere un poquito más y que... No, y tú dile que yo voy a llegar, pero... Solo dile que no me va a demorar mucho. Espera, 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 espera. ¡Ah! Y hay un señor. Don, ¿está bien? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? Responda. Mejor voy a llamar a una ambulancia. Digo, ojalá que me contesten antes que se muera. No, no, por favor, necesito una ambulancia. Sí, por favor, pero de inmediato. Ay, Dios mío. Ya es tarde. Qué extraño que mi esposo no me haya vendido. Lo hacía siempre cuando ya viene cayendo, me llama, manda mensaje. Y ya le marqué varias veces y no me contesta las llamadas. ¿Qué estará pasando? Dios mío. Ay, ojalá que no le haya pasado nada malo. Ay, Dios mío, que no le haya pasado nada malo a mi Alex. Mejor lo vaya a llamar de nuevo. Ojalá que me conteste la llamada. Ay, Dios mío, que ya es tarde. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasó? Mi esposo no ha regresado a la casa. Pero tal vez se fue al trabajo. Sí, mamá, pero no ha regresado. No ha venido del trabajo. No sé qué le pasó. Por favor, ayúdame. No te preocupes, mi hija. De repente se atrasó. Tal vez... No creo, mamá. Tal vez recibió trabajo de doble turno. No sé, pero... ¿Y siempre hacía eso o hasta ahora? Hasta ahora, mamá. Siempre me llama. ¿Ya le dieras llamado? Ya lo llama y no me contesta, mamá. ¿Tenía paciencia? Yo creo que va a aparecer. Ay, mamá, que de verdad. Yo ya no sé qué hacer. Por favor, ayúdame. No te preocupes, no te preocupes. Ayúdame a buscarlo. Él va a aparecer. Mamá, pero es que no ha regresado. Por favor, ayúdame a buscarlo. Vamos a ver. Ya se me hace tarde, voy a ir de compras porque son nueve a goñar. Me voy a apurar para que no se me haga tarde. Si alcance a hacer todas mis compras, bueno. Bueno, ya compré mi carne. Creo que solo eso era lo que tenía que venir a comprar. ¿Qué otro? Hola. Ay, hola. Hasta ahorita que te veo ya mucho tiempo sin verte. Sí, pues, supe que te casaste, ¿no? Sí, me casé en ese mes casado. ¿Y qué te has hecho? Pues, ahorita ahí estoy en mi casa porque fíjate que Alex falleció. Así es, mil pésames para ti, pues, pero... ¿Y ahora quién está viviendo en tu casa? Pues, fíjate que por el momento estoy sola. Estoy ahí en la casa de Alex. Entonces, cabal, tengo chance de ir contigo porque no es justo que esté sola, pues, como ya se murió, ya se fue, ya no puede regresar a la vida, pues. Sí, tienes razón. Sí, pero mira, una mujer como tú no puede estar sola. Una vueltecita, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué hermosa! Pero eso sí, llévame a vivir ahí en tu casa o te vienes a vivir en mi casa. No sé, sería de pensarlo. Pero pensarlo ahorita que si me dicen no, pues me voy. Pero si me dices que sí, nuestro amor va a nacer otra vez de nuevo, como estábamos antes. Pero tú estás seguro de hacerme la mujer más feliz de esta. Hasta te bajaría las nubes por ti. Pero igual Alex ya falleció y creo que merezco hacer mi vida de nuevo. Y si con él no se dio, posiblemente contigo se sienta otra vez. Pero festejemos esto con eso. Bueno, mi amor, la alegría de que ya estamos felices es lo que me hace muy feliz. ¿Tú qué piensas? Pues, amor, la verdad es que yo también estoy muy feliz porque ahora, desde que tú te vendiste a vivir conmigo, todo ha sido mejor. Y la verdad es que yo te amo mucho. Y creo que si mi destino no era estar con Alex, era estar contigo. Así es, amor, sabes que tú eres el amor de mi vida. Y tú también, de verdad, te amo demasiado. Ya igual. Bueno, amor, ya llegamos a la casa de mi amor. Sí, a ver, ¿qué va a decir? Ojalá esté tan bien porque a veces sale. ¿Migas? Mamá. Pasa adelante. ¿Migas? Con permiso. ¿Y qué haces con Roberto? Es que... Para, déjame pasar y ahorita te explico. Ay, mamá. ¿Cómo has estado? Bien. Ah, bueno. ¿Y tú? Pues bien, también. Fíjate que ya estoy viviendo con Roberto en la casa de Alex. ¿Y cómo, mija? Porque como Alex murió, entonces la verdad es que nos dimos una oportunidad con Roberto y la verdad es que me ha demostrado ser un hombre total y completamente diferente a lo que yo pensaba. Pero de verdad, llegaste a saber que si él murió y que tal que el maje murió. Sí, mamá, de que murió, murió. Pero imagínate, ya no supe nada de él, pero yo sé que él ya falleció. Deberías estar bien, seguro, miga, y si aparece. No creo, mamá, eso es imposible. Pero... Ya ha pasado mucho tiempo y la verdad nunca he sabido nada de él, entonces creo que ya nunca voy a volver a saber. Ay, Dios mío, pero hoy tú, miga, y si te metes en un problema, no me involucras a mí porque yo no sé nada, ¿verdad? No, mamá, ¿cómo vas a creer? Yo amo a Roberto y la verdad es que estamos muy enamorados y él me ha hecho muy feliz y me ha demostrado que me quiere bastante, ¿verdad que sí? Sí, amor, yo a su hija la voy a cuidar y la voy a proteger. A ella no le va a hacer falta nada conmigo. Ahí tú, mija, ahí usted, ¿verdad? Arreglense y aparece Alex, usted, arreglense y yo nada que ver. Sí, mamá, pues no te preocupes. Y si mejor nos invitas a comer algo. Ajá. Fácil, va, con permiso. Con permiso. Amor, ¿y cómo te juega aquí en la casa? Pues fíjate que bien, aunque cansado porque estuve haciendo los quehaceres y así. Y de a ti, ¿cómo te fue en el trabajo? Ah, mejor bien y sí, estoy pensando en ti y me haces falta de trabajar. De verdad, pero lo mismo es de que ahorita ya estamos juntos dentro de ahí. Sí, hermano. ¿Qué carajos estás haciendo en mi casa? Alex. No, que estaba muerto. Pero si tú estabas muerto. No, yo me accidenté. Y ni siquiera fuiste a verme. No, pero tú estabas muerto. No, 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 o sea, ¿cómo? Lárgate de mi casa, no quiero saber nada de ti. Corre traicionarme en mi propia casa. Pero es que tú estabas muerto. No, 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 lárgate de mi casa, por favor. ¿Cómo es posible? Afuera. Tú, tú, tú también, tú también. Te restaña y salga de tus cosas. Pero tú estabas muerto. No, no, por favor, sal de mi casa, recoge tus cosas. Pero ¿por qué me estás haciendo esto, Alex? No, pero ¿cómo se te ocurre traicionarme en mi propia casa? Tan siquiera habrías esperado más tiempo. Pero ¿cómo? Lárgate de mi casa, no, lárgate de mi casa. No, no, claro que no, Alex, espera. No, no sé lo que esté vivo. No, 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 no puedo creer. Ay, Dios mío. ¿Cómo pude confiarme en ella? No esperó ni dos meses. Y aún así me traicionó. Alex, mi amor, por favor, perdóname. Por favor, yo prometo cambiar. Por favor. Estuve en el hospital agonizando y ni siquiera así se te ocurrió ir a ver y me estabas traicionando. Alex, por favor, no me dejes, yo te amo. No, no, para parecerlo, me equivoqué contigo. No, Alex, por favor, dame una oportunidad. Le prometo ser diferente. Por favor, no me hagas esto. Por favor. Sal de mi casa y ya no quiero buscarte. Es que no me puedo ir así. Yo te amo a ti. Pero es que ya está hecho, ya no puedes cambiar nada. No, Alex, yo te amo. Por favor, dame una oportunidad. Alex, por favor, te lo suplico. ¿Cómo me vas a sacar de aquí, Alex? Hola, amigos. Espero que les haya gustado esta historia. Pues la reflexión, o mejor dicho, la historia fue de que la muchacha no indagó qué fue lo que sucedió realmente con su esposo. Si falleció o se encontraba vivo, entonces ella lo que hizo fue encontrar a alguien más y sustituirlo. Entonces nos deja una gran enseñanza de que nunca debemos de sustituir a una persona rápidamente si realmente lo llegamos a amar o encariñarnos con esa persona. Hasta pronto.